Pero vamos al municipio de Támesis, donde nuestro compañero Jaime Nao nos entrega un informe relacionado con el estado de las vías urbanas. Mal estado, dicen algunos habitantes, incluso dicen, parecen más una trocha. Y no estamos hablando de las vías terciarias, las veredales, sino las urbanas. ¿Qué pasa en Támesis? Jaime, buenos días. ¿Qué pasa en Támesis? Guillermo, bienvenido, muy buenos días. Háblemosle un poco de qué está pasando con esta vía, qué soluciones hay. Muy buenos días para todos. En este momento hemos realizado un convenio interadministrativo entre la administración municipal Támesis nos pertenece y la empresa de servicios públicos por un valor de 1.361 millones de pesos para la construcción de cárcamos y aliviaderos para aguas lluvias y la construcción de la malla vial que vemos las condiciones en que se encuentra. Es un contrato que ya se haremos la adjudicación este viernes 2 de octubre y donde muy próximo el contratista estaría haciendo la intervención de esta vía. Un convenio que duraría más o menos tres meses y medio donde tendríamos la posibilidad de que para diciembre la gente pudiera disfrutar de una vía en muy buenas condiciones para el municipio de Támesis. Bueno, Guillermo, pues este tema sigue levantando mucha polla en la población, pues quieren obviamente que las vías estén en perfecto estado, pero desde la administración municipal el alcalde ha estado haciendo gestiones importantes a nivel nacional y departamental para lograr el plan maestro de acueducto de alcantarillado total para el municipio de Támesis. Esta es la información desde Támesis. Continúen ustedes con más consejo de redacción. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Esa es la situación en Támesis.